La mañana de este domingo arribó al país Ervin Hoyos, periodista colombiano que fue secuestrado durante 17 días por la guerrilla de las FARC en 1994. Y a raíz de este hecho ha participado en más de 3 mil mediaciones para la liberación de secuestrados. Al conocer la noticia del rapto del equipo periodístico del comercio, el comunicador convocó mediante redes sociales a ejercer la profesión sin miedos y a ir personalmente al lugar. Hoy después del asesinato de Paul, Javier y Efraín, su misión no decae. Seguimos insistiendo en la misión periodística internacional, ir a la zona, hacer un trabajo investigativo, conocer lo que pasó, qué razón hubo, qué errores se cometieron. Según Hoyos, a la misión ya se han sumado profesionales de España, Colombia y Estados Unidos. Solo de Ecuador ya existen 30 comunicadores que han manifestado su deseo de ir a la frontera. Nos vamos con los que quieran ir, este es un tema de respaldo a los colegas periodistas ecuatorianos que no se sientan amenazados. Fernando del Rincón, periodista de la cadena internacional CNN, confirmó que también se sumará. Para poder traer un poquito de luz, hay muchos vacíos en la información que han otorgado por parte del gobierno y pensamos que el trabajo de campo es lo más importante. Y también, bueno, recuperar los cuerpos de nuestros colegas, que eso es muy importante. En la convocatoria estuvo Cristian Segarra, periodista e hijo del conductor del comercio que fue asesinado. Aunque no quiso pronunciarse, todavía analiza sumarse a este grupo. Pero esperan garantías del Estado. No queremos que se vayan a escoltar a cada uno, no, que tiene que haber una protección, obviamente, pero que nos brinden las garantías para ir a la zona. Esperan este lunes mantener un diálogo con el presidente Lenín Moreno, pues la idea sería salir el martes hacia la zona fronteriza. ¿4, 7, 4? 4, 7, 4. 4, 7, 4. 4, 7, 4.